Desafortunadamente continúa, la fuerza pública sigue en combate con los grupos armados al margen de la ley, tenemos más de mil desplazados en este momento, tenemos confinamiento en la región de la montaña y bueno, nuestro municipio tiene hoy un flagelo del conflicto armado bastante acentuado y le estamos rogando a toda la institucionalidad que nos acompañe en este momento tan complejo, queremos cogernos de las manos para que entre todos superemos este flagelo del conflicto. Ahí se activa una ruta, nosotros como primeros respondientes en tema de desplazamiento y en tema de confinamiento, luego el departamento y luego la nación a través de la unidad de víctimas nos han venido acompañando, pero no es solamente el tema de hacer llegar los alimentos, sino que esto tiene que ser profundo, tiene que ser transversal y para que le quitemos, le arrebatemos la población civil a la guerra, se necesita de inversión social, necesitamos en el sector productivo, dinamizar la economía, en el sector de vías, en el sector de salud, que hoy recibimos con entusiasmo esta noticia, pero definitivamente tiene que ser transversal la inversión en nuestro municipio. Esto es Aportando al Cauca TV.